Bueno, suéltame el instrumental para entrar en sabor. Vacílate la mejor rumba, aunque te duela. Ronald, la tentación del futuro en la música latina. ¡Élite Display! Ahora sí, prepárense. Se acabó la jugadera de carrito. De esto a la locura, solo hay un paso. Tu líquido vital. DJ Ronald Mez. La estoy mirando desde su entrada. Es que esa chorica como que me gustó. Disimulando, pero cambiamos mirada. Y como si nada se me pegó. Le pregunté su nombre. Lo mismo me preguntaba. Ella quería que yo fuera su hombre. Y yo quería que ella fuera mi cama. Yo soy el que le gusta. Su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola. Yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta. Su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola. Yo soy el hombre que ella llama. DJ Ronald Mez. Con su música. Hace preocupar y sufrir a todo aquel que lo conoce. Por su creación e innovación en mezclas. Dice que se queda sola. Y ha pasado mucho mal de amores. Y su vida no te la controla. Élite. Display. Dice que se queda sola. Y ha pasado mucho mal de amores. Y su vida no te la controla. Sabe. Ale no tiene preocupaciones. Muchas relaciones y todas con desilusiones. Acompaña solamente con acciones. No tendrá confianza. Y si le vayas no aguanta que te perdone. Me concentra su cuerpo de mala. Lo que decimos en la ruta y terminamos en mi sala. Siempre lo hacemos sin demora. No tenemos ni límite ni hora. La debilidad de todo hombre. Y ama la atención y ella lo sabe. No tendrá amor. Su corazón se rollo y ya no es vuelta la llave. Destruyendo a la competencia. Lastimando y dándole en la llaga. Duélale o le sarda. Porque no me interesa nada. Hasta abajo sin subir. Si tú sabes que te quiero solo a ti. Elite Display. Comienza la cuenta regresiva para que te largues. Porque yo no acostumbro a competir con miserables pequeñeces como tú. DJ Ronald Mix. El nivel superior al que todos quieren llegar. DJ Peligro. Y ahora que tú y yo estamos en la disco. Vámonos a todas hay que sentir el ritmo. Que se sienten un vaivén como si fuera un sismo. Para avanecer bailando hasta el ismo. Ahora abejita pegate al enjambre. Que llegaron los más duros del congote. Tanger dale hasta abajo. Que tu cuerpo está que arde. DJ Peligro. Que no para el baile. Por si lo tengo. Es porque es exclusivo. Si lo tengo. Es porque es exclusivo. Más decibeles. Más extremo. Más música. Ronald. La tentación del futuro en la música latina. Acabando con copias. Desechando imitaciones. Ahora prepárate y demuéstrame todo lo que tienes. Pura bulla. No eres más que un simple fanfarrón. Que habla mucho y hace poco. Acepta tu castigo. Pura bulla. Comienza la cuenta regresiva Para que te largues Porque yo no acostumbro a competir Con miserables pequeñeces Como tú Élite Display Destruyendo a la competencia Lastimando y dándole en la llaga Duélale o le sarda Porque no me interesa nada Élite Display DJ Ronald Mix Esto sí es Alta tecnología Esto es La diferencia Élite Élite Display Competencia Desde el mismísimo instante Que supiste de mí existir Te hiciste los pantalones Te hiciste los pantalones